Ya son las 7 de la mañana, 51 minutos. Abrimos este noticiero con una noticia muy importante. El presidente del Senado, Roy Barreras, se fue en contra de la reforma a la salud. Sobre todo contra la ministra, contra Carolina Corcho. Pues tenemos a Roy Barreras, tenemos al presidente del Congreso en este momento. Presidente, gracias por estar con nosotros hoy en W. Fin de Semana. Hola María Camila, Johanna, todo el equipo, a las familias colombianas que están hoy dejándonos entrar a sus hogares, gracias a la W. Bueno, ¿cómo así que la ministra Corcho es una ministra ideologizada y que no escucha? ¿Por qué? Bueno, lo primero, con el saludo a todos los clientes y a ustedes, para que no haya equívocos. Y no es cierto que yo me vaya en contra de la reforma a la salud. Afortunadamente, la entrevista de un presa lo deja claro. El presidente Petro, desde el día que ganó, le ofreció a Colombia tres metas que son nobles. La pastoral, la justicia social y la justicia ambiental. Él quiere de corazón, digamos, ayudarle en eso. Aprobar una reforma a la salud que haga más justo el acceso de los colombianos a ese derecho. Que la salud sea un derecho y no un negocio, que todos los colombianos puedan tener citas más pronto, que tengan acceso de una urgencia, que no les den citas a los seis meses, que tengan derecho realmente a prevenir la enfermedad y no esperar a que se complique. Todas esas causas las vamos a respaldar y a salvar a la reforma a la salud. Los colombianos merecen un sistema de salud mejor. Pero un sistema de salud mejor, como hemos dicho, hasta la saciedad se quiere construir solo lo construido y no destruirlo todo. Y a propósito de mis opiniones resaltadas en el lugar del tiempo sobre la ministra, que no son opiniones nuevas, he dicho lo siguiente, cuando un presidente convoca causas tan grandes como la paz total o como la justicia ambiental para ser posible, compatible, preservar el medio ambiente sin perder la riqueza minera, por ejemplo. Se necesitan transiciones y los ministros y las ministras tienen la obligación de atender esas premisas del presidente, que son necesarias, el presidente, que es un estadista que sabe lo que Colombia necesita, y volver las reformas viables. Una de las cosas que tiene que hacer cualquier ministro de cualquier gobierno es recordar que gobierna para los 50 millones de colombianos. Gobierna para los 11 millones y medio que no dieron un mandato popular. La gente quiere unas reformas y tendrá unas reformas más justas, pero también para los otros 50 millones de colombianos, para los otros 49 o 39 millones de colombianos, incluyendo los 10 millones y medio que no votaron por nosotros, que también son pueblos, también son colombianos, también son ciudadanos. Cuando un ministro sabe eso, dialoga, escucha. Y el arte de un ministro en el Congreso, en todos los gobiernos democráticos, es convencer, es discutir, atraer, seducir a través del diálogo para ganarse los votos que necesita en cualquier parlamento y aprobarlas de formas buenas. No se puede lograr eso cuando se llega sin escuchar, cuando se atrinchieran en una ideología y no entienden que el resto de los colombianos pueden no militar en esa ideología. Todos limitamos en una causa. La salud necesita mejorar y la reforma se va a aprobar en compromiso. El mandato popular es mi compromiso con el presidente Petro. Entre otras cosas, hay una razón por la que estoy aquí, ayudar a que la reforma laboral, pensional y de salud salga adelante consensuadas, de manera que se construyan sobre lo consumido y no se impongan modelos que, entre otras cosas, no son viables. Pero, presidente... Es una gran discusión, María Camila. Déjenme que yo le explico a paz. Mi gran preocupación es la siguiente. Yo he dicho que si un jefe de familia tiene una casa que no le parece buena, le viene fisuras, grietas, quiere cambiar de casa y quiere construir otra, no puede demoler la casa sin haber construido la otra porque deja a los niños y los hijos en la intemperie. No puede ser que se demuelan el sistema de salud de la noche a la mañana sin construir el otro porque quedamos a la intemperie de las unidades colombianas sin una salud al otro día. Entonces, la clave de la distinción de Petro se llama transición y esta reforma requiere un capítulo de transición y seguramente con él la vamos hasta atrás del año. Pero, presidente Ruy Barreras, un ministro no se manda solo y un ministro tiene que ir acompañado del apoyo también del presidente de la República. Entonces, esa, digamos, de una manera que usted no la ha dicho, yo estoy poniendo esa palabra, usted no la ha dicho, pero, digamos, esa rebeldía de no oír, porque usted sí lo dijo, no escucha a los gremios, ¿esto vendrá solo o vendrá también por cuenta del presidente de la República? No, digamos, no solo a los gremios, a los pacientes, las asociaciones de pacientes que son los que sufren, los pacientes crónicos, por ejemplo, los 3 millones de hipertensos, los 3 millones de diabéticos, los otros 100.000 pacientes con lluvia interrenal, que hay que hacerles seguimiento todos los días, han presentado una reforma porque sienten que no fueron escuchados. De manera que cualquier reforma requiere escuchar a todos los gremios. Y, por supuesto, un presidente establece un gabinete, pero cada ministro tiene su carácter. Y yo he puesto un contraste. La ministra de Trabajo, Rodríguez Ramírez, tiene a su cargo la reforma laboral y pensional. Y usted no ve que haya conflicto con ella. Ella se sienta con los sindicatos, con los trabajadores, con los empresarios, con los gremios. Siendo una ministra de izquierda, tiene, por supuesto, una militancia absolutamente respetable y legítima. En el caso de la ministra Rodríguez, en el Partido Comunista Colombiano, ella milita en ese partido. Yo no soy un hombre de izquierda, yo soy un hombre de centro, liberal. Pero ella conversa con todo el mundo. Sacó adelante, por ejemplo, la concertación positiva del salario mínimo. Fue un alivio y una buena noticia para todos, en medio de las dificultades económicas. Por eso, ella dialoga. Entonces, hay caracteres, hay formas, hay personalidades que sirven para sacar adelante las reformas que quiere el presidente Petro y otras que las hacen más difíciles. Ahora, nada de eso es insalvable. Seguramente la ministra de Salud también pueda, ahora que empieza el trámite, establecer un diálogo más amable, más cordial. En todo caso, en lo que estamos de acuerdo, los oyentes, seguramente las familias colombianas, es que necesitan mejor salud, pero no pueden quedar desprotegidos al otro día. ¿A quién llaman hoy? Si tienen, si el hijito se cae en la bicicleta y se rompe un tobillo, o si la mamá le dice que tiene un dolor agudo en el abdomen, más tarde, al mediodía, o si el papá o el abuelo le da un dolor en el pecho, ¿a quién llaman? Yo les pregunto. Llaman a la EPS, 48 millones de colombianos, y desaparece mañana, lunes, la EPS. ¿A quién llaman? Al secretario de Salud del pueblo, van al puesto de salud que todavía no hemos construido, pero que hay que construir, o al hospital que está quebrado, que hay que recuperarlo, pero que todavía no está recuperado. Entonces, la transición es la clave, los colombianos no pueden quedar desprotegidos, María Camila. Sí, senador, pues se siente de pronto que usted obviamente tiene reparos, aunque no se pone a la reforma a la salud, y es el tema, por ejemplo, de la EPS, porque ahí nos menciona, es que en el texto, aunque dice que no desaparecen, pues sí cambia radicalmente todo el asunto, y usted está poniendo un ejemplo muy válido, pero vea, yo quiero ir al punto de lo que usted estaba diciendo de la ministra, y esa comparación que hizo con la ministra de Trabajo, porque pues esto lo que deja las sensaciones es que la ministra no está escuchando ni siquiera a sus compañeros de ministerio. ¿Le ha pasado a usted como senador, ha escuchado quejas de pronto dentro del propio gabinete que la ministra está cerrada a ese diálogo? Bueno, yo creo que la opinión pública ha visto, ha conocido, ha escuchado, que hay diferentes posiciones en la sociedad colombiana, en las asociaciones, repito, en el gabinete, hay unas voces moderadas que dicen sí a la reforma, pero con una transición que no ponga en riesgo la vida de los colombianos, hay que proteger al presidente Petro, hay que protegerlo en la medida en que una crisis de salud pública por una reforma que no se planee cuidadosamente, pues sería un desastre social, porque las familias, ¿a quién culparían? Pues no a la ministra, sino al gobierno todo. Entonces, proteger al presidente y cumplir el mandato popular, que es aprobar la reforma, implica sacarla adelante con todo cuidado. Claro que hay diferencias de opinión, pero también resulta normal que haya necesario y positivo que haya esas diferencias de opinión entre los distintos sectores sociales colombianos. Senador, una última pregunta, y es sobre las movilizaciones, porque estas movilizaciones han llegado hasta las puertas del Capitolio Nacional, y esto llega en el marco de la presentación de las diferentes reformas por parte del gobierno. Ustedes, y usted, como presidente del Senado, ¿ven esto como una presión para los legisladores? La verdadera presión, el verdadero estímulo, diría yo, es que hay un sector popular que nunca fue escuchado, que nunca fue oído, que como bien ha dicho el presidente Petro, nunca le dieron la voz, y que no solamente ahora levantó la voz, exigiendo sus derechos, sino que se sumó a una corriente de opinión que ganó la presidencia de la República, y hoy reclaman que los cambios sean reales, tienen derecho a que esos cambios sean reales, y permítame decir una última cosa, esta decisión de acompañar una reforma, es una decisión que no es nueva, hace siete años, como autor de la ley estatutaria en salud, yo dije que las EPS deberían desaparecer, como existen hoy, acabar con la posición dominante, con la integración vertical que ha generado abusos, y mantengo esa posición, pero eso no significa acabar con todos los sistemas de información, de calidad y de auditoría, sobre las marchas, hay una diferencia enorme, entre las marchas que exigen el justo reclamo popular, y que hay que escuchar, y los bloqueos, usted se refiere probablemente al hecho reciente, hace 24 horas, de nuevo intento de bloquear, la última entrada que le queda al Congreso, porque ya hay un grupo, de un sindicato, que pelea con otro sindicato, un sindicato de Cauca, que pelea con el sindicato de FECOE, por ver quién se queda, con el manejo de los recursos de salud, eso es lo que están discutiendo, no están discutiendo la calidad de la educación, de los niños del Cauca, porque otras personas llevan tres semanas sin educación, por cuenta de esta movilización, pero yo pregunto, al Congreso llegan personas de todas las regiones, de Colombia, de todas, campesinos, víctimas, trabajadores, desempleados, llevan montones de personas, líderes sociales, comunitarios, y confidenciales, ellos tienen derecho a buscar soluciones, respuestas en el Congreso, en la democracia, buscar a sus congresistas, hoy no pueden entrar, es decir, puede un solo grupo, pequeño, cerrar los derechos, a todos los demás colombianos, a entrar, a exigir sus derechos, no pueden, entonces, bienvenida, la protesta pacífica, como hemos dicho siempre, pero no el bloqueo, porque el bloqueo implica quitarle el derecho a otras personas, yo espero que a través del diálogo, se puedan desbloquear las entradas al Congreso, espero que se escuche el justo reclamo popular y se vuelvan reformas, pero que también se escuche a las instituciones, a la academia, a los gremios, a los sectores sociales, a los pacientes, porque hay que escucharlos a todos, y no solamente a un sector, de la sociedad colonial. Sí, senador, antes de que se nos vaya, quisiera que nos dijera su opinión, con respecto al tema de la última semana, y es por donde se debería tramitar la ley, si como ley estatutaria, o como ley ordinaria, porque el presidente de la Cámara dijo que definitivamente se iba por ordinaria, sin embargo, un grupo considerable de congresistas estaba pidiendo lo contrario, ¿usted qué opina? Respondí eso oficialmente, ante la solicitud de 25 colegas parlamentarios, que propusieron o opinaron que debía ser una ley estatutaria, que era para la Comisión Primera, yo propuse, desde mi posición de autor de la ley estatutaria, que esa ley estatutaria debería ser desarrollada en la ley ordinaria, y eso es lo que está haciendo esta reforma, desarrollar la ley estatutaria, dijimos hace seis años, y por eso le pedía a un grupo jurídico de análisis que me diera su concepto, hoy se publicó hace tres días, la ley se tramitará como ley ordinaria, en sesiones extras en la Comisión Séptima de la Cámara, como está establecido, y el día de mañana, las reformas que han sido erradicadas, o las que lo sean, de otros sectores sociales, tal y como eran las de Quinta, serán acumuladas y enviadas a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, para que aprobemos la reforma cuanto antes, la mejor reforma posible, un elemento, un elemento, que es la queja mayoritaria de todos, la demora en las citas, es una curiosidad, la reforma, ninguna de las reformas que hasta ahora he leído, tiene un solo artículo que le garantice a los colombianos que las citas sean más rápido, que fija eso a los prestadores, pues eso hay que ponerlo en la ley, eso hay que corregirlo, porque es la principal queja de la gente, que le dan citas a los cuatro meses o a los seis meses, en cualquier sistema, en el sistema público, en el sistema mixto, privado, las familias tienen derecho a escoger un médico, usted tiene derecho a escoger su pediatra para sus hijos, o un ginecólogo, la señora, no puede haber un sistema que le impida escoger a su médico, porque ese es el derecho a escoger, esos detalles, la cita es más rápido, escoger a su médico, garantizar que el servicio sea de mejor calidad en las zonas más pobres, en la Guajira, en el Chocó, son temas que vamos a sacar adelante, porque es nuestra obligación, es el mandato popular, no vamos a detraudar el mandato popular, ni vamos a detraudar a los colombianos, destruyendo lo que hay, sino construyendo sobre el costumizo. Bien, pues ya son las ocho de la mañana, cinco minutos, muchísimas gracias al presidente del Congreso, Roy Barreras, por haber estado con nosotros en W, fin de semana, y pues esperemos que la ministra oiga a alguien, y oiga sobre todo a sus allegados, que es lo mejor para los colombianos, y para la salud de los colombianos. Presidente, gracias. Muchas gracias a ustedes y feliz domingo para las familias colombianas.